Muchas gracias 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 Mucho, mucho, mucho Luchador que igual no No puedo decir sus nombres Pero que me ayudan mucho Me aconsejan mucho Me Cuando me ven mal Me motivan bastante Me Me recuerdan Me recuerdan Porque Cuando a veces Quiero tirar la toalla Me recuerdan El por qué estoy aquí Del por quiénes estoy aquí Y nada Todo ese tipo de personas Que me suman Son las que realmente Les doy la importancia Y las que no me restan Pues no Las hacemos a un ladito Y nos enfocamos siempre A los que nos suman Y a lo que Nos podemos seguir preparando Para el día de mañana Sí, claro Yo creo que El estar aquí Yo lo digo Sin ofender a nadie Como una persona normal Trabajando Más de ocho horas Para Para poder Este Llevar una mejor calidad de vida Y de la nada De la nada Cambiar drásticamente Tus proyectos A futuro A corto Y a largo plazo Porque Decidí Dejar Mi Mi pequeña empresa Que tenía junto con mi hermano Aquí en San Luis Para meterme de lleno Irme a vivir Y erradicar A México Yo creo que esa fue Una de las Más Una de las segundas Más Este Pues sí Más feas Que fue decidir Este La lucha libre O mi trabajo cotidiano Porque la lucha libre Es de tiempo completo La lucha libre Tienes que estar entregado Al mil por ciento En Tu mente a veces Tiene muchos problemas Pero Debes de jugar con eso ¿No? De saberlo llevar Dejé Dejé mi Mi microempresa Y bueno Se vino abajo Se vino abajo Nada ¿No? Pues yo creo que eso fue De lo más duro El 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 tratar de volver A encaminar tu vida Personal Con tus gastos Con Con todo lo que Conlleva El ser padre El ser responsable De una familia Y sí A veces Yo creo que esas Son de las veces Que me hace Pensar En tirar la toalla En cuestión De que No todo llega Así de la nada De un día Para el otro Ahorita Pues estamos Encarrilados No estoy mal Pero tampoco estoy Como quiero estar Pero sé que el día De mañana Todo esto Todo esto Desde el día uno Desde el día Que gané El tryout Yo creo que desde ahí Dios decidió Que este es mi camino De que mi historia Está escrita Dentro de la lucha libre Y pues nada No A lo hecho pecho Meterle el pecho A las balas Y que Dios Me siga bendiciendo Y que me siga cuidando Nada Estoy Estoy bendecido Y por el talento Que tengo Y yo creo que Lo tengo que aprovechar Y si esta es mi vida Pues la voy a entregar Al mil por ciento Arriba de un rey No, no, no Da un Pequeño Quiero pensar De una pequeña pausa Pero no, no, no Esto no acaba Pumadero Esto no acaba Esto Se prendió El cerro Y esto no se va a acabar Hasta que Como yo le he dicho Yo quiero tu máscara Quiero esa máscara Aquí en San Luis Aquí en mis vitrinas Donde está todo Lo importante para mí Nada Esto no acaba Es una pequeña pausa Pero La realidad entre yo Y él no acaba Hasta que Se dé el de máscara Contra máscara Muchísimas gracias A todo mi público A todo mi público Porque yo creo que Sin ustedes los medios Sin los directivos Sin esa pluma Que está arriba Sin todos ustedes Yo creo que ninguno De nosotros De los luchadores Del que sea De la empresa que sea No seríamos nada Sin todos ustedes Muchísimas gracias